Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez ¿Quién creó a Dios? Pues la respuesta a esta pregunta es muy simple Nadie, nadie creó a Dios Porque si alguien hubiera creado a Dios Entonces se puede preguntar ¿Y entonces quién creó a ese Dios que creó a Dios? Y así sería la pregunta prácticamente interminable, infinita ¿Y quién creó a ese Dios? ¿Y a ese Dios que creó a ese Dios? ¿Quién lo creó? Y así hasta quién sabe hasta cuándo o hasta dónde Entonces esa pregunta que es una pregunta bastante compleja Es para medir y mirar a ver qué respuesta da el creyente A Dios no lo creó nadie Dios es la causa eficiente Es la existencia por sí de todas las cosas Es lo subsistente Lo que siempre ha estado Lo que siempre va a estar No tiene origen, no tiene fin Es lo eterno Es la esencia y la subsistencia de las cosas Lo que origina todo Eso es Dios Porque en nuestro mundo todo tiene una causa Las cosas no están y no se nos presentan simplemente porque sí Todo tiene una causa Y la causa que genera las demás cosas Y las demás causas es Dios Eso es lo que nosotros denominamos Dios A Dios no lo creó nadie Lo que pasa es que hay unos malos entendidos Respecto a quién es Dios Y claro, obviamente para hacer comprensible esta realidad tan compleja Pues tenemos que utilizar realidades antropomórficas Es decir, tratar de darle forma como humana Para hacer comprensible este misterio tan hondo que es Dios Entonces, si se le pregunta a un ateo o entabla a uno una conversación sobre quién es Dios Entonces, ellos van a decir, pues, no, Dios no existe Eso es un invento Entonces, uno pregunta Bueno, y todo lo que existe, ¿de dónde salió? ¿Qué van a responder? No, pues, porque en virtud de la realidad, del Big Bang Y entonces, ahí es donde empieza todo Entonces, uno dice, bueno, ¿y de dónde salió eso del Big Bang? ¿De dónde salió el Big Bang? Esa gran explosión, ¿quién la originó? ¿Quién puso esa materia que hizo un boom? ¿Apareció así porque sí? Entonces, acuden a algo que se llama No, es que existen determinadas situaciones en el vacío Entonces, uno pregunta Y esas situaciones que existen en el vacío Para que cree que aparezca algo ¿Quién las proporciona? Todas esas realidades, esas condiciones Esos aspectos que se dan para que aparezca una materia muy densa Y haga, boom, ¿quién las proporciona? ¿Se dan así porque sí? No Entonces, el creyente católico O el creyente cristiano Entonces, empieza simplemente a exponer Y a decir que a Dios no lo creó nadie Que Dios es la esencia La eficiencia y la subsistencia de todas las cosas Es la causa que origina todo cuanto existe Eso es lo que nosotros creyentes llamamos Dios Ahora bien, que se le quiera dar para mayor inteligibilidad A nuestra mente, nuestro cerebro Utilizar categorías de orden antropomórfico Para que quede más claro la realidad de Dios Para nuestra mente Para captar lo mejor Eso es otra cosa Pero Dios no se puede encerrar en categorías de ese estilo Para cuestiones de orden, de comunicación, tal vez sí Para hacer entender algo Entonces, por eso, en la Sagrada Escritura Se utilizan ciertos antropomorfismos Para transmitir una idea Algo muy complejo Sobre este ser llamado Dios Entonces, Dios no es un ser supremo Que está encima de todas las cosas Que está por encima del hombre Cosas con esas categorías Eso es para hacerlo comprensible Pero si se quiere hablar de una manera más Digamos, más exacta, más estricta Entonces, Dios es la causa Eficiente, subsistente Y necesaria Para que las cosas tengan lugar Tengan su origen Ese es el Dios O ese Dios Para nosotros los creyentes Por lo tanto No podemos confundir Las realidades de lenguaje De orden antropomórfico Para hacer inteligible Esa realidad llamada Dios Con categorías de orden filosófico Racional sobre la causa eficiente La subsistencia Y la esencia de ese ser Que nosotros creyentes Llamamos Dios Que el Señor lo bendiga Dialogando con el Padre Raúl Sánchez